La cara a Coyucan, lamentable la situación que está ocurriendo en el país. Puebla no es de excepción, es un hecho desafortunado, la violencia es reprobable de cualquier tipo y contra cualquier persona, no importando ni el color partidista ni la candidatura que represente. Yo espero que las autoridades lleguen hasta las últimas consecuencias de estos hechos, que investiguen y sancionen a los responsables. Y por supuesto, creo que todos aquellos que estamos participando en este proceso electoral tenemos que ser impulsores de un clima de paz, de tranquilidad, de libertad, de participación democrática el próximo 6 de junio. Y eso es a lo que yo estoy comprometido y es a lo que invito también a los demás contendientes que estaremos participando el próximo 6 de junio en esta elección tan importante.